Hola YouTube, es mi caballito, su nombre es, um, su nombre, um, se me olvidó su nombre, pero, pero es mi caballito, y, um, y, ajá, y camina, 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 ah, ok, um, ah, hice dos años de, de training, y yo pienso que ya está listo, ok, camina, camina. A popó, ajá, y, 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 ah, lava las manos, ajá, y, ah, mi gorra, ajá, ajá, ok, 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 ya está listo, Y, ahora, um, um, Lorda, ok, bye, bye.